hola a todos yo soy johan y les voy a mostrar cómo descargar el juego de pokemon añid y jugarlo en android para empezar primero tenemos que irnos al twitter de este buen hombre llamado eric loisty el cual se lo voy a dejar en la descripción y en su comentario fijado más bien en el tweet fijado estará en su página de blog para descargar vamos a darle nos llevará a la siguiente pestaña y todos los juegos se pueden jugar en pc sin necesidad de emulador y en android con el emulador joy play se le vamos a dar aquí y ahora seleccionamos descargar en mega o en media file yo voy a poner media file pesa un huevo así que este mientras tanto nos podemos ir a google play y instalar joy plane en nuestro en nuestro dispositivo pero como yo ya lo tengo no tengo por qué descargarlo no sabía que ya lo tenía pero bueno por cierto se pueden suscribir a mi canal vamos toma coño al fin se descargó esta mierda ya está listo aquí está aquí está la descarga una vez descargado vamos a descomprimirlo y venga a descomprimirse pam 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 para 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 joder como se tarda en descomprimirse nada es que al final voy a ver el vídeo de 24 horas me cae joder venga descárgate coño ya está joder al fin pinta joy play pokemon ahora simplemente le damos a la flecha de más ponemos el nombre del juego en este caso ponemos pokemon pokemon anil y le presionamos este para seleccionar el juego que obviamente está en downlines y estaría aquí precisamente y donde dice game punto exe chose y ahora un icono bueno un icono no necesitamos así que simplemente le podemos añadir y ahí está ahora solamente presionamos las tres flechitas le ponemos en settings nos vamos a up settings y le presionamos en hable chat yo ya lo tengo activo así que ya está y empezamos a jugar pokemon y ya estaría y ya estaría instalado y aparcado de acuerdo ok ok o ya estaría con eso no ok si o ya estaría o perfecto ya estaría instalado el mod y recordad que este juego sigue en desarrollo así que es normal que de vez en cuando haigan algunos bugueos o que se o que haigan cosas raras en la partida no sé yo creo que voy a yo voy a empezar una nueva serie en mi canal por si les interesa ver cuántos bugs y errores tiene el juego así que nada hasta aquí sería todo nos vemos hasta la próxima uh